Entrevista a Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Fenevisión. Nuestra invitada del día de hoy es Ilenia Medina, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Patria para Todos, Gran Polo Patriótico, y también es la Secretaria Nacional de Organización del PPT. Gracias por estar con nosotros. Buen día y gracias por la invitación. Diputada, quisiéramos su interpretación sobre esos resultados de la jornada electoral del domingo que dejaron el mapa de Venezuela, 18 ya, contando Bolívar. ¿Qué piensa usted que reflejan estos resultados que la oposición ha dicho ha estado marcado por irregularidades como la no sustitución de algunos candidatos que no resultaron favorecidos en las primarias y la reubicación a última hora de algunos electores? Bueno, creo que es parte de la cultura o a cultura política de la oposición que siempre coloca en los otros sus propios errores. No es cierto lo que están señalando en relación a la sustitución, porque el PPT inscribió a todos sus cuadros, a todos sus candidatos, a las gobernaciones, a las 23 gobernaciones, y cuando correspondió hacer la sustitución la hicimos. En los plazos establecidos por el CNE, no puede ser a capricho de unos cuantos. Ellos tenían año y medio por haber hecho para ponerse de acuerdo sobre eso, no lo hicieron. En cuanto a los centros que fueron modificados, que fueron cambiados, o fusionados, consolidados, tiene que ver justamente como resultado de la actuación de ellos en la Asamblea Nacional Constituyente, en el proceso electoral. ¿A quién se le ocurre qué partidos políticos se hayan organizado para impedir que los venezolanos y venezolanas ejercieran un derecho humano como el derecho a elegir y ser elegido? Entonces, justamente, en aquella oportunidad, cuando fueron violentados, vandalizados diferentes centros electorales, ya el CNE había dicho, aquellos centros vandalizados, bueno, quedan eliminados, y garantizamos que estas personas voten. Y así ocurrió. Esto es el resultado de un trabajo absurdo, ilógico, vandálico, terrorista de la propia oposición. Bueno, mira, creo que los resultados expresan una respuesta contundente del pueblo venezolano, sin distingo de clase, que dijo, queremos decidir con el voto como siempre ha decidido el pueblo venezolano. Y es muy claro, quienes se desmarcaron de alguna manera, de manera inteligente o socarrona, pero lograron un objetivo, fue Acción Democrática, que no acompañó, aunque no se deslindó, no acompañó y no llamó a la calle al vandalismo, al terrorismo, como lo hizo Primero Justicia y Voluntad Popular. Los grandes perdedores, junto con Trump, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Que no solamente, creo que me adelanté alguna pregunta, pero de cualquier manera creo que es el resultado exacto y extraordinario de un pueblo que quiere paz, que quiere la política, con mayúsculas. Y nosotros consideramos que es una respuesta al chavismo, que siempre se ha comportado como una opción. Y esos son los resultados. Creo que incluso teníamos, Habían tres que teníamos que recuperar y fueron recuperadas. Que es Miranda, Lara y Amazonas. Fue un trabajo político extraordinario, en el cual los partidos del Gran Polo hicimos nuestro aporte. Es una gran respuesta. Tenemos que analizar por qué perdimos Táchira, por qué perdimos Zulia, Mérida, Nueva Esparta. Nunca pensamos que se pudiera perder a Anzuategui. Ese es un trabajo que lo debemos de hacer. Pero a nadie se le ocurre decir que hubo fraude. A nadie, a ningún partido del chavismo, se le ocurrió decir que es fraudulento los resultados. Porque si fueron fraudulentos en uno, fueron fraudulentos en todos. Entonces creo que nos toca a nosotros hacer una reflexión por qué se perdieron esos estados. Diputada, el tema de la juramentación o subordinación ante la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución dice que el gobernador electo debe prestar juramento ante el Consejo Legislativo. Ya los de Zulia y Táchira se han adelantado a afirmar, los presidentes de esos parlamentos regionales, que los gobernadores deben acudir a la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso se han otorgado funciones de gobierno a exgobernadores o a funcionarios que no han sido electos por voto popular. ¿Cómo es posible la gobernabilidad o el bien de los ciudadanos en un país donde las instancias de gobiernos no se reconocen, los gobernadores no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿El presidente dice que no va a reconocer a unos gobernadores si no se subordinan a la Constituyente? No, porque el tema es que cuando estamos en Constituyente, estamos en un régimen especial. Y todos lo saben. Lo único que no lo entiende o no lo quieren entender es la oposición. quien adelanta las elecciones regionales, porque estaban previstas para el 10 de diciembre, convocada por el Consejo Nacional Electoral, es la Asamblea Nacional Constituyente, la que decide y lo puede hacer, porque la Asamblea Nacional Constituyente puede tomar decisiones que están vinculadas a sus competencias, tal como lo señala la propia Constitución vigente, la Constitución Bolivariana, en los artículos 347, 348 y 349. Cuando ellos deciden participar en el proceso electoral adelantado por la Asamblea Nacional Constituyente, están aceptando que justamente esta tiene vigencia. El adelanto no lo hizo el CNE, lo hizo la Asamblea Nacional Constituyente y acató esa decisión el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, tienen que asistir. Y es un paso... Mira, los requisitos son tan obligatorios como el tema de que ellos fueron elegidos. Si no asisten, es una renuncia. Yo ayer lo planteaba en uno de los programas, Vive TV, un extraordinario canal popular, y le señalaba que es muy sencillo. La Constitución establece cuando hay falta absoluta. Una de ellas es la renuncia. Y si ellos no asisten, es una renuncia y tendrán que llamarse a nuevas elecciones o los consejos legislativos de esos estados decidirán qué hacer. Bueno, será un planteamiento que tendrá que hacerse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, la política es muy dinámica. Y no creo de verdad, yo no creo que por lo menos cuatro de esas cinco gobernaciones vayan a cometer el error de no cumplir con un requisito fundamental. No creo que General Mojalú vaya a caer en la trampa que le están montando porque es contra él. Es contra Acción Democrática y él lo sabe. No creo que vaya a caer en esa trampa de no asistir a la Asamblea Nacional Constituyente, de no asumir acción democrática, las gobernaciones de estados tan importantes porque voluntad popular y Primera Justicia no lo quieren hacer, por favor. No lo creo. Porque hay requisitos muy claros. Es una renuncia. Clarísimo. Si no asiste, no puedes asumir. Y tendrá que llamarse a elección o asumirán los consejos legislativos, que por cierto en casi todos esos los tiene el chavismo. Así que está en manos de ellos decidir qué van a hacer. Diputada, como conocedora del área diplomática, la oposición que han asumido algunos países de la comunidad internacional coinciden todos en la duda sobre los resultados que arrojaron los comisiones. Se los voy a mencionar. La Unión Europea insta a demostrar la transparencia al CNE. Canadá dice que está preocupado por irregularidades y que hay duda en los resultados. También quisiera su comentario sobre la posición que ha asumido Estados Unidos. Insiste en que las presiones que ejerce económicas y políticas pretenden forzar un acuerdo entre gobierno y oposición. Descartó la opción militar para Venezuela y dice que el hemisferio o la región se le agota la paciencia con respecto a Venezuela. Y también quisiera su comentario sobre esa sugerencia que hizo ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablando de la necesidad de unas elecciones generales en Venezuela con un poder electoral independiente y con veeduría internacional. Mira, voy a empezar por Juan Manuel Santos. Él tiene un Twitter. Su cuenta Twitter es Juan Man Santos. Si él fuera tan man, porque en inglés significa hombre, él no permitiría que las bases gringas, los soldados de las bases gringas violaran a las colombianas como lo hacen en sus propias narices, bajo su propia aceptación. ¿Qué opinión puede tener, qué incidencia puede tener ese señor sobre las decisiones que toma el pueblo venezolano? El sistema electoral colombiano es uno de los más corruptos, más antidemocráticos. De verdad que yo no quería ni tocar el tema electoral, porque ya un presidente que permita que sus niñas y sus jóvenes sean violentadas por cualquiera, pero sobre todo por soldados norteamericanos, es una vergüenza. De Man no tiene nada. De Man no tiene nada. Mira, Canadá es una colonia británica que tiene muchos temores, actúa con temor, no entiende la libertad que tienen los venezolanos. Ayer el presidente los invitó a marcharse de Venezuela y de verdad que pasaron por Venezuela como nada, sin dejar huellas positivas para Venezuela. Creo que ellos se sienten mal y tienen razón de sentirse mal, porque el pueblo venezolano les prestó la menor atención. Pero ellos deben sentirse mal es por la oposición que fueron a las elecciones regionales como corresponden, participaron abiertamente con sus auditores. De verdad que es grotesco, es grotesco y se ofenden a sí mismos y ofenden a sus técnicos que la oposición pretenda decir que hay fraude. 17 auditorías en todas han participado, desde el software hasta todas relativas a los procedimientos, los materiales, en todas y todas las actas están conformes. Es una vergüenza. Pero además, ayer en el evento que hizo la cancillería, ayer con todo el cuerpo diplomático, fue realmente extraordinario y pedagógico la explicación que dio el canciller junto con Jorge Rodríguez, muy conocido del sistema y ninguno de los embajadores osó hacer ningún comentario. Han podido preguntar, no lo hicieron porque es tan contundente la transparencia del proceso. 17 auditorías que creo que el malestar que ellos tienen, yo conozco a Tom Chano, yo puedo decir muchas historias de Tom Chano, que la paciencia se le agotó a quien, a quien se le agotó la paciencia al pueblo norteamericano por tener a ese señor de jefe de Estado, a Trump. Mira, yo creo que ellos están muy molestos con la derecha, con la oposición que los dejó colgados, como se dice popularmente, de la brocha, la oposición participó con todos sus derechos, participó, hizo su campaña, hizo proselitismo y creo que va a ser muy difícil que ellos pretendan continuar por esa senda. Diputada, muchas gracias por haber venido a la mañana de hoy a conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Así despedimos esta entrevista de una emisión con Ylenia Medina, ella es diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Patria para Todos, Gran Polo Patriótico y además es la secretaria de organización del PPT. Quédense con nosotros al regreso en la emisión matutina Estrenos y Estrellas.